La definición de candidatos de la alianza que son realmente muy preocupantes para los trabajadores y para los comerciantes y para los pequeños y medianos industriales que han resurgido. Y yo vengo acá de la tranquilidad y las garantías de mantener todo lo que hace a los subsidios, al 82% móvil, a la exención de ganancias hasta 30.000 pesos, a seguir fortaleciendo las policías locales para más seguridad ciudadana y programas de inclusión laboral, especialmente para una juventud que en los últimos días ha tomado plena conciencia de qué se trata esta gran final y están saliendo a tomar posición muy clara en favor del futuro. Lo que en pocos días más vamos a compartir en pocas horas más con la Presidenta, el polo científico-tecnológico es un faro hacia el futuro. Y como contracara cuando decían que invertir en tecnología era despifarrar el dinero. Pero bueno, esta es la Argentina que ha repatriado científicos, esta es la Argentina que ha puesto en la órbita el satélite ARSAT-2 y que tiene un programa ejemplar nuclear aplicado a la medicina y a otras áreas también. Gobernador, ¿Prat Gai blanqueó la devaluación al hablar de un dólar único? Y sí, porque están preparando todas las excusas, obviamente infundadas, que el país se queda sin reservas, que todo lo que están diciendo para generar un ajuste y una devaluación brusca. Y por eso los trabajadores, los sectores humildes, populares, veo una reacción unánime más allá de los simpatizantes de nuestro espacio en salir en defensa propia el 22 de noviembre a acompañarme. No solamente han dicho eso, que van a devaluar, sino que han dicho que van a sacar los subsidios. Y eso significa aumento en la luz, en el gas, en el transporte. Y también han dicho que quieren dejar librado al mercado y eso dejar librado a su suerte, a quien todavía necesita de la rueda de auxilio del Estado para salir adelante. Una parte de la izquierda. Yo voy con mis firmes convicciones y coherentemente con lo que vengo sosteniendo. Ha generado una gran renovación, una esperanza, y por eso tiene todo mi apoyo a partir del reconocimiento que ha tenido el pueblo de Moreno para con él. Y sabe de mi compromiso para juntos, que Moreno sea protagonista de un gran desarrollo. Moreno necesita. Falta esto, una alegría enorme que esté allá con nosotros. Es importante qué opinan los trabajadores petroleros, que nosotros hemos buscado sostener los puestos de trabajo cuando en el mundo se perdieron 200.000 puestos de trabajo, cuando en el mundo se cerraron 1.500 equipos exploratorios. Y aquí se sostuvo la actividad, se aumentó la inversión. ¿Y qué nos dice en el día de ayer el referente energético del candidato de la Alianza? Que no importa el autoabastecimiento, que no es importante la soberanía energética. Soberanía energética es soberanía nacional. Cuanto más lleguemos adelante inversiones y energía, más divisas vamos a tener para todo el aparato productivo. Entonces, si ahora que están en campaña dicen esto, imaginémonos, el día después, estoy seguro que la amplia mayoría del pueblo quiere seguir adelante, no quiere volver esta vieja política al pasado. Y yo tengo que hablarles claro a la razón y al corazón de cada argentino y a los que fueron en búsqueda de otro espacio político, interpretando que no se exiguen cada vez más y buscando corregir lo que hay que corregir. Lo bueno de Barotas es que ha quedado dos nítidos caminos hacia el futuro. Uno que va y otro hacia el desarrollo y uno que quiere volver a la justicia. Y en ese sentido, al ver de qué se trata, las pymes, a los cuales yo me he comprometido exención de impuestos para la reinversión, capacidad productiva instalada, de las ganancias, los trabajadores, los científicos, la ciencia no puede estar en vilo y que haya otro proyecto que busca que los números cierren como sea. Tienen que cerrar los números con la gente incluida, no incluida. Me parece una gran madurez de muchos sectores que fueron en búsqueda de una izquierda que es coherente, que defiende a los estudiantes, pero que la semana pasada, hay que decirlo, votaron en contra de la gratuidad de las universidades también el candidato a la alianza. Y esto no es un tema menor, significa que están preparando el arancelamiento de las universidades y esto es lo que siento que muchos argentinos que fueron a votar a la izquierda se sienten mucho más cerca de lo que nosotros estamos defendiendo que de la propuesta de la alianza. Muy acompañado, muy agradecido por Walter y por todo este pueblo maravilloso.